Esa es la que tanto quiero, esa es la que tanto loco, y esa es la que siempre muero, esa es la de mis cantojos. Esa es la que siempre muero, esa es la de mis cantojos. Esa es la que cuando la llamo me vienes a llenar, la llamo me vienes a llenar, y si la quiero en tu brazo se le va a tener. Esa que cuando la llamo ya me estaba viendo, esa es la que tanto quiero, esa es la que siempre muero, Esa es la que tanto quiero, esa es la que tanto adoro, esa es la que siempre muero, esa es la de mis cantojos. Esa es la que siempre muero, esa es la de mis cantojos. Esa es la que siempre muero, esa es la que siempre muero, Esa es la que me muero, esa es la que tanto quiero, esa es la que tanto amor, esa es la que me muero.